Está bien, déjame entender la situación. ¿Guardaste algo que sabías que probablemente era peligroso para impresionar a una niña que acabas de conocer? Muy bien, eso resume las cosas a la perfección. ¿Por qué le gustaría a una niña una asquerosa babosa? ¿Una babosa interdimensional? ¡Porque es increíble! Bueno, aun si ella pensara que es increíble lo que es imposible... No lo sé, siento que te estás esforzando demasiado. No todos pueden tener tu cabello perfecto, ¿sabes? No es el cabello, amigo. La clave con las chicas es... Solo actúa como si nada te importara. ¿Incluso si te importa? Sí, exacto, las vuelve locas. ¿Y luego? Solo esperas hasta que... Hasta que lo sientes. ¿Sentir qué? Es como antes de que caiga una tormenta. No puedes verla, pero puedes sentirla como... electricidad. ¿Comprendes? Ah, un campo electromagnético cuando las nubes en la atmósfera... No, 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 no. Es una electricidad sexual. Oh. La sientes y... Entonces haces tu jugada. ¿Es cuando la besas? No, wow, 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 despacio, Romeo. Lo siento. Seguro, bien. Algunas chicas... Sí, quieren que seas agresivo, fuerte, sensual y duro, no lo sé. Como un león. Pero con otras debes ir lento. Debes ser silencioso, como... un ninja. ¿Y cómo es Nancy? Nancy es diferente. Es diferente a las otras chicas. Sí, se ve como una chica especial, creo. Sí, sí lo es. Pero, esta niña es especial también. Es como... Si algo en ella... Wow, 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 oye, oye, hey. ¿Qué? No te estarás enamorando de ella, ¿o sí? No, no. Bien. No lo hagas. Solo te romperá el corazón y eres muy joven para esa mierda. Faberge. ¿Qué? Es Faberge Organics. Usa el shampoo y el acondicionador y cuando tu cabello esté húmedo, no mojado, ¿sí? Cuando esté húmedo... ¿Húmedo? Y usas cuatro ráfagas del spray de Fera Fawcett. ¿Spray de Fera Fawcett? Sí, Fera Fawcett. Si le cuentas a alguien que yo te dije esto, te mando bajo tierra. Estás muerto, Henderson. ¿Me escuchaste? Sí. Muy bien. ¿Fera Fawcett? ¿En serio? Digo, es sensual. ¿Qué? 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 Gracias.